El cuerpo humano nunca deja de impresionarnos con todo lo que puede hacer. Por ejemplo, si tienes una herida, el cuerpo sana después de unos días. O incluso, el cuerpo de una mujer es capaz de reorganizarse internamente, para darle espacio a otro ser humano, a un bebé. Algo brutal. Y mientras más avanza la ciencia, más no nos damos cuenta de cuán increíble es nuestro cuerpo y cuánto puede soportar. Pero eso sí, además de todo lo increíble, también nos encontramos con cosas bastante extrañas y desagradables. Desde crecimientos extraños, hasta huéspedes no deseados. Y hoy hablaremos de las 10 cosas más extrañas que podemos encontrar en nuestro cuerpo y que quizás quieras olvidar. Y ya sabes, si nos quieres ayudar y te gusta la ciencia, dale like al vídeo, suscríbete y campanita. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Para entrar en calor, empecemos hablando de la caspa. Una condición de la piel que es bastante común y causa picor y dolor en el cuero cabelludo. Piensa que el cuerpo está constantemente creando nuevas células y deshaciéndose de las viejas. Pero con la caspa, las células se deshacen más rápido y se combinan con el aceite del cuero cabelludo para crear esos copos blancos de piel muerta. Una de las principales causas de esta condición es la dermatitis seborreica, que causa que la piel se torne roja, grasosa y llena de descamaciones. Y está presente principalmente en las áreas más aceitosas del cuerpo, como el cuero cabelludo, la parte de atrás de las orejas, los laterales de la nariz y en ocasiones las axilas. Y venga, seguiremos hablando de la piel, pero esta vez de los lunares. Los lunares son crecimientos benignos que aparecen en la superficie de la piel. Puedes tenerlos desde nacimiento o pueden aparecer en cualquier momento de tu vida. Suelen ser marrones o negros y pueden tener pelos o no. Generalmente son redondos y habitualmente no representan ningún tipo de peligro, a menos que empiecen a cambiar su apariencia. Si se sospecha que el lunar puede ser cancerígeno, se ordena una biopsia y, en caso de que sea maligno, debe ser removido quirúrgicamente con una cirugía muy sencilla que deja una cicatriz mínima. Y bueno, ahora vamos a hablar de habitantes que no son bienvenidos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, los piojos. Los piojos son parásitos que se alimentan de la sangre del huésped y los podemos encontrar vagando en las melenas de las personas. Estos pequeños vampiros son pequeños insectos sin alas, tan diminutos que resulta difícil detectarlos. Y no hablemos de las liendres, que es como se denominan a sus huevos. Estas son más pequeñas que la cabeza de una aguja, que podemos confundir con la caspa. Y son capaces de infectar no solo a una persona, sino a toda una casa, lo que hace de los piojos un parásito altamente contagioso. Y bueno, vamos a volver a la piel para hablarte de una infección producida por un hongo. Estoy hablando de la dermatofitosis, comúnmente llamadas tiñas. Y sí, son muchas las variedades de hongos que pueden producir dermatofitosis. Y si bien no es tan peligrosa, es altamente contagiosa y bastante incómoda de tener. Para descubrirla, el doctor usará una luz negra, ya que algunos de estos hongos son fluorescentes y, según lo avanzada de la infección, se tomarán las medidas pertinentes. Y ahora nos adentraremos en nuestras entrañas, para hablar de las bacterias y virus que viven con nosotros. Y es que lo creas o no, solo una de cada diez células en nuestro cuerpo son humanas. El resto son más de 90 trillones de microbios, virus, bacterias y otros microorganismos que hicieron de nuestro cuerpo su hogar. Y ojo, ya que, curiosamente, la mayoría de ellos trabajan para mantener el cuerpo saludable y funcional. ¡Alucina mandarinas! Sin embargo, es un ecosistema frágil y la proliferación descontrolada de una bacteria puede causar enfermedades. Entre estas bacterias que hay que tener bajo control está la Helicobacter pylori, una famosa bacteria que puede producir úlceras y otras afecciones y que, y este dato, es para flipar, más de la mitad de las personas a nivel mundial tienen esta bacteria. Aunque la mayoría no lo sepa, porque casi todos no tienen síntomas. Y pasamos ahora a hablar de algo que a la mayoría nos asquea, pero que tiene una función muy importante. Nos referimos a los mocos. Y es que tenemos mucho que agradecerles, ya que estos atrapan a una buena cantidad de virus y bacterias y evita que ingresen en nuestro organismo. Y por eso siempre nos han dicho que no nos los comamos. Aunque, ojo, un estudio reveló no hace mucho que comerse los mocos es sano. Lo que oyes, según el Centro Nacional de Investigación Biotecnológica de Canadá, los mocos ayudan a proteger los dientes y a evitar infecciones. A pesar de todo esto, sigue siendo un poco asqueroso pensar en la idea de que tragamos casi un litro de mocos cada día. Y es por la conexión de nuestra nariz con nuestra garganta. Flipa, eh. Por cierto, además de esto, la mucosa ayuda a calentar el aire que respiramos, lo humedifica y purifica antes de que entre a nuestros pulmones. Vamos a seguir. Otro de los extraños crecimientos que tiene el cuerpo sin razón aparente son los lipomas. Estos son crecimientos benignos de grasa que pueden estar entre la piel y los músculos o en órganos abdominales. Usualmente, crecen de manera muy lenta y no muestran ningún tipo de síntomas. Todavía no sabemos qué causa un lipoma, pero sí sabemos que no tiene nada que ver con la obesidad y que pueden ser congénitos. Aunque son benignos, pueden causar algún tipo de dolor o se pueden infectar, por lo que los doctores pueden retirarlos mediante una cirugía local bastante sencilla. Cambiando de tema, ¿alguna vez has visto los dedos de los pies de alguna persona y te has fijado que tienen ciertas tonalidades amarillas? Y es que resulta que nuestros pies constantemente tocan las superficies más sucias que te puedas imaginar. Y claro, están expuestos a un montón de gérmenes cada día. Tanto es así que las uñas de los pies recolectan millones de microorganismos cada día, incluidos los hongos. Así que cuando ves una uña amarilla, realmente estás viendo a un hongo que la convirtió en su hogar. Y es por eso que es tan importante recortar y limpiar constantemente las uñas de los pies. Ah, ¿y qué tal si te dijera que la cera de nuestros oídos no es necesariamente la misma para todos? Sí, sí, y es que hay dos tipos de cera, la húmeda y la seca, y dependerá de nuestra genética qué tipo de cera tenemos. Piensa que los oídos producen cera para limpiar y proteger sus conductos, ya que junto a los pelillos internos, atrapan el polvo y las partículas externas, que podrían causar daño al oído interno. Y dependiendo de la cantidad de cera que tengamos, somos vulnerables a distintas afecciones. Por lo tanto, si tenemos muy poca cera, somos propensos a más infecciones y a la picazón en el oído. Sin embargo, un exceso de cera, trae como consecuencia una leve sordera y tinnitus, que es como un zumbido en los oídos. Y por fin, llegamos a la última sorpresa que nos trae nuestro cuerpo, y se encuentra en nuestras pestañas. En este punto del vídeo, no te debería sorprender mucho saber que nuestra cara está llena de ácaros microscópicos, unos ácaros llamados Demodex folicolorum. Estos se alimentan de nuestras células muertas y proliferan sobre todo en las raíces de las pestañas, aunque también se pueden encontrar en la nariz, la frente, la mejilla y la barbilla. Y hay dos tipos de Demodex, los Demodex folicolorum, que viven en los folículos pilosos, y los Demodex brevis, que viven en la piel. Y si aumenta la cantidad de cualquiera de ellos, nos enfrentamos a posibles enfermedades de la piel. Y bueno, esto fue todo por hoy. Cuéntame cómo te sientes sabiendo que en nuestros cuerpos podemos encontrar casi cualquier cosa. Házmelo saber en los comentarios. Y nada, no olvides suscribirte y darle a la campanita si te ha gustado este vídeo, y no te pierdas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito y estos otros dos botones, son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.